Durante la tercera sesión ordinaria de la Red Guanajuatense de Municipios por la Salud, con la cual se buscan soluciones a los problemas prioritarios de la salud municipal, se promueven la cooperación y el desarrollo de personas de trabajo intermunicipales, estableciendo vínculos con los servicios estatales para dar mayor impulso a los programas de salud. El gobernador del estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, identificó a los municipios como la instancia más cercana a la persona, a su familia, a su casa y su comunidad, por lo que es a través de esta vía que deben reforzarse los cuidados a la salud. Brindar atención médica de calidad es uno de los objetivos que siempre nos hemos planteado en Guanajuato, la excelencia. Al día de hoy los 46 municipios han sido acreditados como promotores de la salud, que es el nivel más alto del proceso de certificación. Esto quiere decir que todos los municipios conducen políticas públicas de salud, así como proyectos que buscan mejorar las condiciones de vida y de salud de sus habitantes. Y hay mucho que hacer desde lo local en el tema de la salud pública, pues el municipio es la instancia más cercana a la persona, a su familia, a su casa y a su comunidad. Y estoy seguro que con alcaldes y alcaldesas tan comprometidos como lo son ustedes, Guanajuato va a seguir avanzando como uno de los estados más exitosos en su política pública de salud. El grado de avance de la participación municipal se conoce a través del proceso de certificación como municipio promotor de la salud, que se basa en los principios de intersectorialidad, transversalidad, participación social y gobernanza. En la sesión, el secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, dijo que es importante sensibilizar el entorno para tener una mejor salud, y se acordó fomentar el autocuidado en la población, donde cada ciudadano busca el bienestar individual, con la prevención de enfermedades, respaldado y asesorado por una autoridad municipal. Para Noti13, Gaby Bárcenas.